Nueva información acerca de la familia Rivera, pues la hija menor de Jenny Rivera, Jennica López, daría a conocer que su tío Juan Rivera le hizo una advertencia, pero de mala manera. Sean bienvenidos a Famous Close Up. Jennica daría a conocer a través de su cuenta de Twitter que durante la primera semana del 2022 tuvo que pasar por unas malas advertencias por parte de su tío Juan y la pareja de él, Brenda Rivera. Hay que resaltar que ella en esta red social cuenta con más de 50.000 seguidores, así que ya todas estas personas deben conocer esta información. El mensaje que Jennica dejaría dice de la siguiente manera, para que sepan, si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos ap***aron esta noche. Es lo que se puede leer en su Twitter. Y como ya sabemos, todo este inconveniente iniciaría cuando el pasado 5 de enero se daría a conocer a través de un comunicado que Jackie Rivera estaría al frente de las empresas de la diva de la banda y por supuesto que del legado familiar. Y allí fue cuando Chiquis no se vio muy contenta con lo que decía una parte del comunicado y daría a conocer su punto de vista a través de un video. Por una parte, Rossi comenta que no le va a prestar atención a estas cosas que se están afirmando y va a perder tiempo en ellas y afirma que estos inconvenientes los quieren ver los medios, así que por su parte, Rossi no se involucrará aquí. También se puede ver las grandes diferencias que hay entre los hermanos de Jenni, que ninguno se ha quedado callado. Está Juan Rivera que a través de un live en su Instagram expresaría que no iba a dar explicaciones sobre los señalamientos que haría Chiquis hasta que ella tenga pruebas de lo que dice. Y por otra parte está Lupillo Rivera quien apoya a sus sobrinos y lo ha hecho saber en comentarios y entrevistas. Luego de que Chiquis publicara el video, Lupillo le dejaría un comentario expresándole que todo lo que había dejado Jenni era solo de sus hijos, pues ella había trabajado para ellos, así que son los hijos los que tienen derecho a hacer lo que quieran con las cosas de Jenni. Y como Lupillo ha demostrado apoyar a los hijos de su hermana, Juan Rivera le dedicaría una publicación donde le dice que ahora se las quiere dar de héroe. Y lo dio a conocer con una imagen publicada donde Juan sale en compañía de Lupillo y el mensaje que le dedicó dice así. Va, el que menos ha apoyado a los sobrinos, el que más da** le causó a mi hermana Jenni, ahora se la da de héroe. Se atrevió a mencionar a mis hijos cuando ni a los suyos cuidó. Entonces las cosas como que cada vez se ponen color de hormiga, como dicen, porque cada vez que pasan los días y salen nuevas informaciones, en vez de ser positivas, son negativas, pero muy muy negativas. Así que ahora falta que Juan Rivera salga y hable acerca de estos señalamientos que está haciendo su sobrina en las redes sociales hacia él y hacia su esposa, ya que son señalamientos muy muy fuertes. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, ya sabes que nos puedes dejar un like. Si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, subimos contenido todos los días. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Muchísimas gracias como siempre por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.